Bienvenidos como siempre a la sesión 6 del curso que se llama Dolores que no pueden ser nombrados psicoterapia feminista y transformación social y bueno me imagino que habréis echado un ojo al texto que era pelindenso quizá, pues habrá resultado pelindenso a algunas personas pero para eso nos acompaña hoy aquí aducina gonzález que es psicoterapeuta gestal y es parte de una red de psicoterapia feminista que es quien nos recomendó además el texto de jessica benjamin y seguramente nos lo hará con su introducción mucho más mucho más accesible a las cosas que nos hayan que nos hayan resultado más más opacas y bueno la sesión de hoy es un poco como pensar que los dolores psíquicos y la forma en que se incorporan a nuestra manera de estar en el mundo también están atravesados de eso que habitualmente llamamos patriarcado y que tiene que ver con el sistema binario sexo género en el que estamos enredadas no solo tiene que ver con los malestares sino también con la forma de visibilizarlos o no de nombrarlos categorizarlos por supuesto abordarlos y determinar que según qué tratamientos no entonces nos parece fundamental también en este ámbito de lo que se entiende por salud mental no o aquellos dolores no que nos que nos bien nos causa el hacernos cargo de nuestros cuerpos en el mundo nos parece fundamental como liberar también un poco de la mirada androcéntrica que es la central a la hora de pensar en ellos analizarlos y tratarlos y introducir herramientas y una perspectiva feminista para empezar a visibilizar aquello a lo que habitualmente no se tiene en cuenta o no se nombra e incluso también para quizá de alguna manera en la medida que lo abordamos desde esa perspectiva que esos problemas no sólo se pongan se hagan cuerpo se pongan nombre y se los pueda tratar sino que incluso puedan dejar de producirse y reproducirse junto con el sistema no que los que hace que cuajen como tales no y nada no os quería decir mucho más el texto sí que creo que era que era exigente rescato de él una frase que de alguna manera me parece que sintetiza como la perspectiva desde la que abordamos la sesión de hoy y os la leo que dice así esta postura también implica la deconstrucción de las dicotomías genéricas reificadas y pensar el género en términos transicionales abandonando un mundo de límites fijos con fronteras inviolables para entrar en un territorio transicional en el cual los opuestos convencionales crean paredes móviles y tensión placiente y con esta frase que ya digo que tiene mucho que ver como con la idea con la que abordamos la sesión de hoy os dejo ya en manos de Azucena Vale, gracias Marisa Bueno, voy a tratar de estar de pie porque si no me voy a poner muy nerviosa encima tengo aquí como un pinganillo, el micro bueno, espero que a medida que vaya hablando me vaya relajando un poco y que me haga entender en la medida de lo posible os he hecho un mapa de contenidos para deciros un poco cuando me propusieron hacer esta charla no sabía muy bien cómo enfocarlo, por dónde empezar, he ido de lo más abstracto a lo más concreto y así lo he plasmado en lo que os quiero contar hoy Por un lado, un poco de reflexión en esto de lo de dentro, lo de fuera esta cosa, el paradigma del individualismo que nos dice que tenemos una psique que está fuera del entorno y un poco como cuestionar eso desde los planteamientos feministas y también desde la teoría Gestalt que es la teoría desde la que yo soy psicoterapeuta Vale, luego hablaros de cómo el feminismo pone el acento fundamentalmente en que internalizamos los sistemas de opresión y también hablaros de Butler y un poco la matriz de elegibilidad cómo tenemos que ser seres humanos legibles para un mundo que nos exige ciertas cosas reconocibles en nuestra identidad Luego os quería hablar de cómo yo entiendo un proceso terapéutico o cómo entendemos desde la red de psicoterapia feminista los procesos terapéuticos que seleccionando aquí hoy pensaba que podíamos centrar la mirada en la importancia en los procesos terapéuticos del darse cuenta y de recuperar la parte negada dentro del autoconcepto Por último, las dinámicas de reconocimiento en el proceso terapéutico que también es algo que mete de manera muy clara la psicoterapia feminista por eso os pasé el texto de Benjamin porque habla de esta cosa del reconocimiento que es importante en un modelo de terapia distinto Y bueno, por último, hacer algunas críticas A ver, yo soy de una generación en que en la militancia estaba muy mal visto hacer terapia Era pequeño burgués, egocentrado, bla bla, despolitizaba Entonces es verdad que ya esa idea no está tan presente pero sí que hay una parte de eso que sigue presente y hay una parte de eso que es real Entonces sí que me gustaría hablar, hacer una autocrítica y una crítica un poco colectiva a esta cosa De cómo desde los procesos terapéuticos nos miramos tanto el ombligo que no miramos lo de fuera ¿Cómo se pueden dar esos procesos? ¿Sí? Vale Bueno, la primera cosa en esto de la diferencia entre lo de dentro y lo de fuera El feminismo metió Bueno, es que pensaba citar a Dauder que está aquí Como dice Dauder en su tesis Una de las cosas que introdujeron las primeras mujeres psicólogas dentro de la psicología Y las primeras mujeres feministas que empezaron a utilizar el género como categoría de análisis para interpelar a otras ciencias Fue la importancia de la cultura en la construcción de la identidad Una de las representantes más claras es Karen Horney Que le hizo una de las primeras críticas al psicoanálisis clásico Y dio lugar también ella a una rama del psicoanálisis que es el culturalista De eso que ella metió para dar más peso a que los seres humanos no somos distintos No ocupamos distintos sitios por naturaleza sino que somos una construcción Como dirá Simón de Beauvoir No nacemos sino que nos hacemos Claro, la pregunta ahora más de Badler es Bueno, no nacemos Pero llegamos a hacernos algún día eso de hombres y mujeres Y esa es la pregunta fundamental en nuestro presente Dentro de cómo nos construimos Como en este dar cuenta del binarismo que está en la estructura Y qué significado tiene ser mujer, ser hombre, transitar Vale Bueno, solo deciros eso Que las primeras críticas del feminismo a la psicología, a la psicoterapia Pasan por meter de manera muy clara la cultura En cómo nos construimos los seres humanos en subjetividad Y dar cuenta de los procesos de identificaciones Que siempre se hacen en un entorno Siempre tienen que ver con el campo Desde ahí me gusta coger el ejemplo que pone Fausto Sterling Cogiendo a Gross en el primer capítulo de Cuerpos Sexuados Conocéis a Fausto Sterling, ¿no? Es una delicia de libro Cuerpos Sexuados Ella habla de, cogiendo a Gross De la metáfora de la banda de Moebius Lo de dentro y lo de fuera La psique está en permanente construcción y reconstrucción con el entorno Desde la Vestal diríamos Lo dice Weller sobre todo Gordon Weller Que es un autor En su libro Vergüenza y Soledad Habla del paradigma del individualismo Y de cómo poco a poco vamos rompiendo ese paradigma Bueno, ojalá Pero en el que cada vez entendemos más Que no hay un adentro y un afuera Sino que somos entorno Somos contacto Somos lo que fuera pasa ¿Vale? Y Paul Goodman Que también es uno de los fundadores de la Gestalt Habla de eso mismo, ¿no? De que psicológicamente La subjetividad no está en un adentro Sino que está en el límite del contacto Entre las personas Y el mundo que le rodea Esto en la psicología clásica En la psicología cognitivo-conductual Que se da en las universidades Es integrado en alguna medida Porque es verdad que De alguna manera El constructivismo Tener en cuenta Una parte mínima de lo biológico Y hablar todo el rato De cómo nos construimos Con el entorno es recogido Lo que no está tan recogido Es la problematización De ese campo De ese entorno ¿Vale? Lo que no está recogido Es que Los seres humanos Somos especializados Y somos divididos No solo casualmente Sino que así sustentamos Estructuras económicas Que se basan en el sometimiento La dominación ¿Vale? Esto que se hace No es casual Sino que forma parte De los sistemas económicos Y de parentesco Entonces Al especializarnos En seres humanos Mujeres En seres humanos Hombres Estamos internalizando Las estructuras De sometimiento Dominación Es lo que Burdié Llamaba el hábitus Y lo que Bueno Lo que Burdié Llamaba el hábitus Que sería Cómo se internalizan La interiorización De las estructuras sociales ¿No? Que se asientan En los cuerpos Cuerpos que piensan Que sienten Que hacen Que tiene que ver Con las estructuras sociales Y con los procesos De subjetivación ¿Vale? Tiers Vidal Le añade A esto Del hábitus De Burdié Que dice Que internalizamos Los sistemas De sometimiento Dominación Le añade Un término Que a mí me gusta Mucho últimamente Y me sirve mucho En terapia Que es La experticia ¿Vale? Burdié se pregunta ¿Cómo es que Las personas sometidas Sabiendo de nuestro sometimiento No conseguimos salir de él Y desde ahí Concluye Que hay una parte En nuestra subjetividad Que hemos internalizado Esas posiciones Lo que habla menos Es de Cómo Además Los dominadores O cuando estamos En posiciones de dominio Tenemos una experticia De dominación Esa experticia De dominación La llevamos A las relaciones Interpersonales Es muy interesante En terapia Desde luego Para el trabajo Con los chicos En masculinidades Es fundamental Echarle un ojo A esa experticia La experticia De la que habla Tiers Vidal Habla de Un conocimiento Que se va acumulando Por el hecho De vivir De una determinada manera ¿No? Un compañero Ponía un ejemplo El otro día Y decía Es como La persona Que lleva una huerta Y que sabe Cuando el melón Está maduro ¿No? Yo no puedo explicar Muy bien Cómo sé eso Pero lo sé Es algo En lo cual Me voy haciendo Experto Los hombres Si tenemos en cuenta El eje Del género Como el eje De dominación ¿Vale? Habría otros ejes De dominación Con distintas Experticias También ¿No? Pero en este caso En terapia Con los hombres Está bonito Ver con los que quieren Con los que quieren Trabajarse su masculinidad De una manera más positiva Cómo Sí que saben De los sistemas De dominación Sí que saben De las maneras En las que Las relaciones personales Ponen en marcha Los mecanismos Para perpetuar Ese lugar de privilegio ¿Sí? Bueno Es una cosa Un poco complicada Luego si queréis En las preguntas Hablamos un poco de ello Bueno El caso es que me lío Simplemente Lo que quería deciros Es que el feminismo Pone muy claro Que Bueno El feminismo No solo Pero el feminismo De manera muy fuerte Pone muy claro Que internalizamos La opresión E internalizamos Los lugares De sometimiento O dominación Que se nos marcan Desde la estructura ¿Vale? Butler Habla también De una matriz De inteligibilidad O sea De la cualidad De ser legible Heterosexual Desde la cual O por la cual O a la cual No sé qué preposición poner Todas las personas Tratamos de Darnos sentido En el mundo Con una determinada Coherencia ¿No? En lo que se supone Un sexo Biológico No problematizado ¿Vale? La matriz De inteligibilidad De inteligibilidad Es una especie De ideal Regulativo ¿No? Desde el cual Nuestros cuerpos Adquieren sentido Como cuerpos Sexuados Generizados Se supone Se supone Que al nacer Con un determinado Sexo Se supone Naturalizado No problematizado Vamos a construir Un género Que la cultura Ha dicho ¿No? Que nos corresponde Por tener un determinado Sexo Y que a eso Se le corresponde Necesariamente Una orientación Del deseo Sexual Determinada Que es heterosexual ¿No? Eso Es la lógica Que la estructura Capitalista De parentesco Necesita Para Para reproducirse Lo que Se va a poner De manifiesto Con esta matriz Es que Vamos a tener Que hacer Un esfuerzo Permanente Por darnos Sentido En una lógica Que es falsa Desde el principio Porque El sexo No es algo natural Es una cuestión De grados Como diría Fausto Sterling En cuerpos sexuados El sexo Que supuestamente Se puede leer De una manera Tan binaria No es cierto Es la mirada De la cultura Que lee Un determinado cuerpo ¿No? Entonces Ese sexo Que no es natural Sino que Forma parte De algo Que es leído Ya desde el binarismo Nos va a marcar En un género Que nos limita También Las posibilidades De identificación Y las posibilidades De ampliación Del autoconcepto Y el género Está Hiper relacionado Absolutamente Ligado A la norma Heterosexual Digamos Que es muy difícil Bueno Estoy hablando De las sociedades Occidentales Porque no sé Hablarlo desde otro lugar Me encantaría Poderlo Hacer más amplio ¿No? Pero En las sociedades Occidentales Desde luego Esto es así El género Tiene todo el tiempo Una construcción Desde parámetros Heterosexuales ¿Vale? Todas las personas Estamos violentadas En tratar De ser leídas Y mantener Una cierta lógica En esta matriz De legibilidad Y esto Si se sabe De ello Y se observa Se ve en terapia Y forma parte De los dolores De esas cosas Que una no sabe Que le aprietan Que le duelen Que le molestan De esa parte De los dolores Que no son No es posible Nombrar De otra manera Si no pones luz En determinadas cosas Que nos están Constriñendo ¿No? Una cosa Si alguien Me para Porque no entiende Algo O lo que sea Me hace hasta un favor Porque me embalo Y a veces ¿Sí? Así que Si de repente Os da curiosidad A algo O me he liado Con algo Y me he explicado mal Si me paráis Yo encantada Vamos Un favor Vale Esa es la mirada Que desde La psicoterapia Feminista Que yo Bueno Que yo comprendo Que a mí me gusta O que trato De teorizar Sería Importante Bueno Otra cosa Importante Desde nuestra mirada De psicoterapia Feminista Es las aportaciones Que está haciendo Jessica Benjamin Desde el Psicoanálisis Relacional A los procesos Terapéuticos Con una mirada Feminista Es verdad que no Es un texto fácil Pero Bueno Si le lees un par de veces Desde luego Es muy sugerente Como la mitad Lo entiendes Y la mitad No Se te puede ir ¿No? Es muy sugerente Da para Imaginar cosas Y para pensar cosas Que a veces Los textos mejores Son así ¿No? Ella habla De De cosas Importantes Porque Bueno Tiene un libro El primer libro Que está descatalogado Los lazos del amor En el que Habla de que Internalizamos Las estructuras De sometimiento Dominación En un primer Momento Cuando somos Personas Pequeñajas Y lo hacemos Porque Construimos Nuestra identidad Desde una lógica De objeto Subjeto De objeto Subjeto Hace una propuesta Muy interesante De Cómo Trabajar La mismidad El ser igual Como un elemento Psíquico Importante En psicología Siempre se ha entendido Que la diferencia Es como el logro Psicológico Más importante ¿No? Yo soy yo Y saber que yo soy yo Porque soy distinta A todas las personas Que estamos aquí ¿No? Eso es como el gran logro Es verdad Que se ha teorizado poco Y ella lo hace Sobre yo soy yo Porque soy igual Que todas las personas Que estáis aquí ¿No? Esa cualidad De ser lo mismo Que también da identidad Y en esa cualidad De ser lo mismo Que da identidad Uno de los primeros Momentos evolutivos En los momentos De apego Son especialmente Importantes Entonces habla De cómo nos podemos Cargar Esta cosa De que las madres No puedan ser sujetos Deseantes Sino que siempre Tengan que estar Al servicio De la necesidad Del bebé Bueno Es un planteamiento Interesante No lo puedo desarrollar Aquí porque Llevaría mucho rato ¿Vale? Es el Darnos cuenta De que la diferencia Es un logro Saber decir Que yo soy yo Porque soy distinta Es un logro Pero saber decir Que yo soy yo Porque soy igual También lo es Y no por Es primario Y a lo mejor Más importante Que la diferencia Y que si consiguiésemos Trabajar un poco mejor La mutualidad La mismidad Y lo propone A través de las dinámicas De reconocimiento Una parte De los sistemas De dominio Sumisión Que tenemos Internalizada Se suavizaría Se viene un poco arriba Dice Como acabaríamos Con la internalización Del patriarcado Habla de que Construimos El género En cuatro fases A ver Lo que hace Interesa Bueno Dos cosas Dos cosas Cuando hablamos De que todo el mundo Damos cuenta De esa matriz De elegibilidad ¿Vale? Estamos Obviando algo Que es importante Que a veces Se me olvida Que no es lo más importante Y es que también Aunque todo el mundo Estemos dando cuenta De eso Las posiciones Con respecto Por ejemplo Al género En el mundo Están jerarquizadas ¿Vale? O sea Que a todo el mundo Nos puede costar ¿Sí? Pero que A un hombre Blanco Cis Heterosexual Le va a colocar Todo el tiempo En un lugar De privilegio Le va a ser Mucho más fácil Cualquier cosa ¿No? Una de las Opresiones Más claras En ese sentido Uno de los ejes De opresión Más claros Es el género ¿No? A un hombre Cis Heterosexual Blanco De clase media Va a colocarse En un lugar De privilegio Sobre una mujer Cis De clase blanca ¿Vale? Es que se me había olvidado Decirlo ¿Vale? El género Para Jessica Benjamin Ella lo que hace Es tratar Tiene una teoría Muy integradora De teorías anteriores ¿Vale? Lo que hace Es recoger Cosas Ya dichas Y ponerlas En juego A la vez ¿Vale? Recoge El planteamiento De Stoller Sobre la identidad De género nominal Recoge Las aportaciones De las Teóricas De las relaciones Objetales De las teóricas Feministas De las relaciones Objetales También Las aportaciones De las feministas Lacanianas Como que hace Un juego Con mucho De lo que se ha dicho Es interesante Mucho de lo que se Dice después Surge Como oposición A lo ya dicho ¿Qué pasaría Si cogemos Un poco De cada cosa Dicha E hiciésemos Un juego En el que Igual Todo es un poco De verdad Y desde ahí Plantea las cuatro Fases del género La primera sería La identificación Genérica nominal Que es lo que La identidad De género De la que hablaba Stoller Es el hecho De ser nombrada En el nacimiento Como un hombre O como una mujer La identificación Del rol genérico Que tiene que ver Con la llegada De la representación Simbólica De lenguaje Se produce En las dinámicas De separación En las dinámicas De individuación Separación Y las dinámicas De reconocimiento Que se van a producir En ese juego De salir a la fuera Son súper importantes En la mirada De mí Y de los lugares En los que se supone Que yo puedo O no puedo estar En este momento En este momento Se construyen Cosas importantes Para lo terapéutico ¿Vale? Como en un fallo De esas dinámicas Es donde a veces Las mujeres Construimos La idea Del amor romántico ¿Vale? En ese fallo La dinámica De reconocimiento Así que tiene Muchas repercusiones Terapéuticas Interesantes Esa segunda fase Luego estaría Una fase Sobreinclusiva Preedípica Que es el momento En que las personas Pequeñitas Nos negamos A colocarnos En uno u otro lado ¿No? Queremos ser todo Y estar en todo ¿No? Tenemos la fantasía De que podemos Ganarle la batalla Al mundo Que nos pide Que nos coloquemos ¿No? Y jugar a ser todo Hacer todo Desear todo Querer todo Y luego Estaría la fase edípica En la que la estructura social Entra con mucha fuerza Y la persona pequeña Se asusta ¿No? Se asusta porque O me coloco O no voy a ser leída No voy a ser aceptada No voy a ser querida ¿No? La exclusión Va a estar presente Y la idea de monstruo en mí ¿No? De no ser reconocible Como el resto del mundo Va a ser muy fuerte Con lo cual En esta fase edípica Hay un momento En el que Trato de colocarme En un lugar determinado Con toda la problemática Y con todo mi proceso vital Anterior ¿No? Bueno Esto dice Jessica Benyemi Una pregunta En relación a lo que decías La falla En la dinámica De reconocimiento Que puede Que por donde se cuela La idea del armo romántico ¿Lo vas a desarrollar luego? ¿O puedes hacer una punta? En el texto está ¿Vale? Por si Y puedo Decirlo así Como yo me lo cuento ¿Vale? Tú te lo cuenas Como yo me lo cuento Porque luego en el texto Bueno Como yo me lo cuento Y lo que yo veo en terapia ¿Sí? Es que A veces En el Bueno En esa segunda fase ¿No? Donde las personas salimos al mundo Hay otras personas Que nos dicen Si el mundo nos pertenece O no ¿No? Si Si lo que Si nosotras estamos Y nosotros Nosotres ¿No? Como Estamos Para el mundo de fuera O lo que nos corresponde Es un adentro ¿Vale? Muchas mujeres Muchas niñas mujeres Han sido sacadas al mundo Por padres hombres Que les dicen Tú puedes estar aquí conmigo A ver Les dicen Por Dios ¿Me entendéis? ¿No? La pata la llana Igual lo simplifico demasiado ¿No? Pero es El juego de El mundo de fuera No te corresponde A ti te corresponde Otra cosa Tú no eres un igual a mí No eres una igual a mí Eres un igual a otra cosa Que no está aquí Y en ese En ese Tú no eres igual Esto no te pertenece Hay una dificultad Para El amor Más entre iguales ¿No? Desde ahí construyo Que para tenerlo de fuera Tengo que amar Algo distinto Que me va Que me va a dejar Que me va a proporcionar Que este afuera También sea mío Porque no es a través de mí Que el afuera puede ser mío Sino es a través De otra persona ¿Vale? Entonces está la idea De amor romántico Completo Bueno Como algo que se va colando Por ahí Que no es el único momento Porque luego está el mundo Que nos lo recuerda Todo el rato En todas las películas Que vemos ¿No? Pero que Sí que tiene Es un primer momento ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Qué tal? ¿Sí? Vale Vale Pues este es el segundo punto ¿No? Es como Como internalizamos Los sistemas de opresión Y la importancia De la legibilidad Para el ser humano En la construcción De la subjetividad Y en los procesos identitarios Para nosotras En nuestros planteamientos En psicoterapia feminista Una cosa fundamental Es un como terapéutico Que es el reconocimiento Y la negación Y la importancia Del vínculo terapéutico en sí Como algo Que produce Una autorregulación Compartida Con la persona Que ha venido a terapia Y que tiene algo Que regular Claro Porque normalmente Cuando vamos a terapia Es porque O estamos sufriendo O hemos hecho algún síntoma ¿No? O queremos Regular alguna cosa Que nos está rozando Y nos está haciendo Sentir incómodas También a veces Vamos a terapia Para cambiarnos ¿No? Para adecuar Lo que sentimos Con lo que pensamos ¿No? Pues quiero ser poliamorosa Y me muero de celos Pues quiero Voy a terapia A ver si me los quito ¿No? Vale Pero bueno Normalmente Cuando vamos a terapia Es porque hemos hecho un síntoma O porque estamos sufriendo De alguna manera Y queremos regular eso Entonces En ese regular Esto que me pasa Lo voy a hacer Con un otro En un vínculo Con una otra Un otro En un vínculo Terapéutico Y en ese vínculo Una de las cosas Fundamentales Que pasan Es que yo me voy a ver Como un ser humano Igual que tú Aunque también Voy a establecer La diferencia Y la negación De lo que yo no soy igual ¿Vale? Y supuestamente En ese vínculo Terapéutico Se produce Una parte De lo que va A ayudar A la persona A regularse De nuevo Organísmicamente A colocar esas cosas Que ha venido a colocar Una parte Otra parte Pasa por Cambiar cosas Bueno ya veremos luego ¿No? En qué cosas Nos puede ayudar Un proceso terapéutico Jessica Benjamin Le llama Al reconocimiento El tercero En terapia La importancia Del entre ¿Sí? Bueno Esto va de suyo Pero No sé por qué Lo he puesto aquí Desde la psicoterapia Feminista Está claro Que partimos De un para qué Muy concreto ¿No? Y el para qué Tiene que ver Con cambiar El orden De lo decible De lo posible También Visibilizar Y flexibilizar Los sistemas De sometimiento Dominación Internalizados ¿No? El para qué Tiene que ver Con cambiar Las cosas Con cambiarnos Internamente Y cambiar Lo externo ¿Vale? Es verdad Que decimos Que desde La psicoterapia Feminista Se parte De un para qué Pero las personas Que no tienen Un para qué Como el nuestro No es que Sean neutrales ¿No? Y no tengan Para qué Quiero decir En psicoterapia Feminista A veces Es más importante Lo que no hacemos Que lo que hacemos O sea Las patas Que dejamos De meter Las cosas Que dejamos De hacer mal Porque hemos Reflexionado Y tenemos Más cuidado Con temas Concretos Que lo que Hacemos Explícitamente La gente Que no Aplica Una mirada Una perspectiva Feminista Al hacer Terapia Va a meter Muchas patas En algunas Cosas Importantes Seguramente A ver No me quiero Poner por arriba Que todos Meteremos patas Todas las corrientes Alumbran Cosas Pero Es verdad Que no tener En cuenta Los planteamientos Del feminismo En la psicoterapia Pueden hacer Que Hagamos Cosas Un poco Duras En los acompañamientos Que Al no tener Un planteamiento De base Reproduzcamos Ideología Dominante De una manera Muy fuerte Que A lo mejor No queramos Reproducir Pero que De puro No darnos cuenta Y no colocarnos En un lugar Concreto Estamos reproduciendo Sin querer Ideología Dominante Bueno Los puntos Teóricos Que nosotras Desarrollamos Para entender Lo que es La psicoterapia Feminista Y creo que hoy No me va a dar Tiempo a contaroslo Todo Pero si Alguno Resulta Especialmente Interesante Luego lo podemos Sacar En las preguntas Lo que hablamos Sobre todo Es de cómo Entender la identidad Como el proceso De identificaciones Y ponerle el foco En cuáles han sido Los procesos De identificaciones De cada persona La interseccionalidad Porque Al tener en cuenta Los sistemas De opresión Que tienen que ver Con lo patriarcal Con lo heteropatriarcal Y el género A veces Invisibilizamos Otros sistemas De opresión Que también Nos están construyendo La subjetividad Entonces Desde ahí Es muy importante Que no nos cerremos Solo A un eje de opresión Sino que podamos Ver los demás Bueno Ya os he contado Que partíamos De la matriz De heterosexualidad Y De las teorías Sobre los mecanismos Psíquicos Del poder Y la sujeción ¿Vale? Que eso es Fundamentalmente Barlet También Desde nuestra mirada En psicoterapia feminista Y tratamos de reflexionar Sobre ello Patologías y normalidades Son construcciones sociales Esto el feminismo Lo sabe muy bien Sabemos muy bien De esto ¿No? Entonces Siempre van a estar Puestas en cuestión ¿No? Las patologías Las locas Las cuerdas Las capaces Las incapaces Bueno Siempre Vamos a tener Tendencias A borrar eso ¿No? Es verdad Que a veces Es necesario Saber cosas De psicopatología Porque nos ayudan A poner nombre A malestares Ayudan a las personas A poder explicarse Cosas que me están pasando Y que Bueno No sé cómo se llaman ¿Vale? Pero la psicopatología Es algo para llevar Al fondo Para olvidar ¿No? Está bien Poder verla Y también está bien Que no invisibilice El resto de la persona Que tenemos delante ¿No? Y luego también Tenemos en cuenta Algunas de las teorizaciones De las llamadas Identidades de género Aunque Esas teorizaciones Suelen estar construidas En un modelo Muy binarista Pero es verdad Que nos ayudan A ver en terapia Algunas cosas Del género Como categoría Internalizada ¿No? Porque la identificación Es como Como las categorías Se afirman En la psique ¿Vale? Y a veces Las teorizaciones De las llamadas Identidades de género Nos ayudan a entender Cómo ha cristalizado Cómo se ha Incorporado Una categoría En la psique De una persona Vale Bueno Pasamos al punto 3 Y todo esto ¿Qué se hace Con ello En un proceso Terapéutico ¿No? Vale Rescatando Desde donde Hablamos Lo que Fundamentalmente Se hace En un proceso Terapéutico Es Darnos cuenta Darnos cuenta De lo que De lo que Nos está pasando Ponerle nombre A lo que nos está pasando Y también Recuperar La parte Negada ¿No? Recomponer Una parte De la Identificación Alienación Con respecto A la mirada De mí misma ¿No? En la construcción De mi identidad Bueno Darse cuenta A ver Voy a poner ejemplos Para concretar Un poco Si no Es todo muy abstracto A terapia Podemos ir Porque hemos hecho Un síntoma Decía antes Porque Tengo un cierto Malestar Y quiero Conocerme un poco Más Para ver Que me está fallando ¿No? Por esto De que me siento Incómoda Con cosas También Porque quiero Cambiar internamente Porque mi ideología Me lo pide ¿No? Vale Imaginaros Que he hecho Un síntoma Como Depresión O un trastorno Excesivo Compulsivo O me dan Crisis De ansiedad ¿No? Muchas veces Yo vivo Eso que me está pasando Psíquicamente Como Si Tuviese que ver Con Solo con mi cuerpo ¿No? Y yo tuviese que hacer Mucho esfuerzo Para Poder controlar Eso que me está pasando ¿Sí? Normalmente Si una persona Viene con depresión Seguramente Ha estado muy enfada Cada persona Es un mundo Digo cosas así Generales Que se pueden repetir ¿Vale? Si una persona Viene a terapia deprimida Puede Que haya estado Muy enfadada ¿Sí? Y no haya sabido Qué hacer con el enfado También puede Que haya tenido miedo A un A un proceso así De duelo O de soledad Y desde ahí Se haya forzado En exceso Y el Enfado De ese esfuerzo Le haya llevado A la depresión También En las crisis de ansiedad En la ansiedad Está el miedo ¿No? Y Y ¿Cómo Construyo Yo mi seguridad Alrededor mío Para que ese miedo ¿No? ¿Cómo puedo depender Y cómo construyo Mis seguridades Tiene mucho que ver Con el género Y tiene mucho que ver Con el afuera En los dos ejemplos Que he puesto El género ¿No? Cómo me han enseñado A mí A relacionarme Con el enfado O cómo Tengo yo Que sostener Algunas cosas Algunas problemáticas Estructurales Como si fuesen Problemáticas Individuales A veces A veces me requieren Un esfuerzo adaptativo Tan grande Que me enfermo Y hago síntomas ¿Vale? A veces puede pasar Que Haya procesos químicos ¿No? Que se me vengan Un poco al garete Que no me haya pasado Nada muy concreto Pero que Lo químico Se me ha descompensado Un poco Y bueno Tengo que Medicarme Para recuperar Lo químico ¿Vale? No siempre Lo que nos pasa Tiene que ver Con la estructura Pero desde luego De los procesos terapéuticos Que yo acompaño El 80% De las cosas ¿No? Que nos van pasando Tienen que ver Por ese desajuste Con lo que está pasando Fuera Por eso Una de las preguntas Del curso Que decía ¿Qué sufrimientos Son de sus raíces En la relación De dominación De género? Yo diría Todos Todos ¿No? Lo que pasa Es que en algunos Es más claro Y más explícito Y en otros Tiene Está más atrás ¿Sí? Pero en esto De haber aprendido A estar en el mundo Identificándome solo Con una parte De lo posible Para mí Y negando otra Ya hace Que muchos De los recursos Para hacer frente A algunos malestares Estén limitados Por el género ¿Vale? Por esto De haber sido Clasificada O especializada En ser una cosa O otra cosa ¿Vale? Me he perdido Un poco A ver Bueno El darse cuenta Entonces Es verdad En terapia Pasa muchas veces Por ver Que cosas ¿Qué cosas De la afuera Me están molestando Me están impidiendo Y también Por ponerle palabras A cosas Que de entrada No la tienen Para mí Voy a poner un ejemplo Muy tonto Una mujer Una mujer Tenía una sobrecarga De trabajo De trabajo Y de trabajo Doméstico Que Lo que No sabemos Es como No mató a nadie ¿No? Estoy exagerando Pero Cuando pudo ponerle Nombre A que lo que le estaba pasando Es que Mucho de su enfado Tenía Una Tenía Una lógica ¿No? Ella estaba Respondiendo Organísmicamente A mucha opresión Y a mucha sobrecarga Y a una sensación De Yo estoy haciendo mal A una sensación De injusticia Vamos Que me enrollo ¿Vale? Cuando ella pudo Darse cuenta De eso Bueno Pudo llevar su enfado De una manera distinta ¿No? ¿Hasta qué punto Puedes mover O no? ¿Hasta qué punto Podía ella mover O no Su entorno Para que eso No fuese así Bueno Fue un ratito Motivo de terapia Pero por lo menos Dejó de sentirse culpable Porque la sensación Era que Estoy fatal Soy horrible Y lo que hago Es llevar mal rollo Todo el rato A A Lugares muy importantes Para mí Donde hay mucho amor Mezclar ¿Vale? Bueno Eso es el darse cuenta De cosas que tienen que ver Con lo de fuera Y otro darse cuenta Que tienen que ver Con cosas internas Aparece con el Poder nombrar Poder nombrar Como a veces Estoy disociada Porque de repente Viví algo Muy duro Y desde entonces Los sentimientos Y la cabeza Me van Un poco cada uno Por su lado ¿No? Poder recuperar Ese momento Traumático Con T mayúscula O con T más minúscula ¿No? Y darle sentido Y reapropiarme de ello Hace que mi disociación Pues sea menor ¿Vale? Bueno Y recuperar Y recuperar La parte negada Desde Gestalt Decimos Que El autoconcepto Se construye Todo el rato Identificándome Con algo Y negando Lo que es distinto A eso ¿No? Con un proceso De identificación Alienación Yo soy una mujer Luego no soy un hombre Yo soy Tierna Luego no soy fuerte Yo soy ¿No? Como dando cuenta De este dualismo Que está en lo social Que está en la estructura Recuperar la parte negada Es importante En los procesos terapéuticos Porque es importante Ponerla ahí ¿Vale? Yo soy una mujer Y también puedo ser un hombre Soy buena y mala Y soy lista y tonta Y esa I No es incoherente Si no es la vida Porque todo el rato Estamos siendo is ¿No? Parece que Todo el rato Se nos pide Que seamos una cosa O la contraria Una cosa o la contraria ¿Vale? Bueno El cuarto punto Ya queda poco Yo creo que ya lo he contado Un poco En psicoterapia feminista También Dentro del proceso terapéutico La dinámica De reconocimiento Entendemos que cura En ese aprendizaje De igualdad Y de diferencia Y también Desde la psicoterapia feminista Entendemos Que no estamos alejadas De los dolores Que acompañamos Ni nombramos ¿Vale? Que yo sepa De feminismo No significa Que no esté atravesada Por el patriarcado Y que lleve Mis propias porquerías encima ¿Vale? Y desde luego Que sea psicoterapeuta No significa Que no tenga neurosis La habré mirado La habré trabajado Sabré más de ella Pero Soy neurótica Y ¿No? Y me enfermo Mentalmente Como las personas A las que acompaño Y desde luego El patriarcado Me atraviesa Como diría Mariluz Esteban ¿No? Saber de feminismo No te vacuna De él ¿No? Bueno pues Ser psicoterapeuta Feminista No te vacuna Ni del patriarcado Ni de la neurosis Lo que sí que hace Es que Te ha dado posibilidades De reflexionar De mirar De analizar Tanto lo de fuera Como lo de dentro Desde ahí Con lo cual Te capacita De alguna manera Para poder acompañar A otras personas En la búsqueda De ambas cosas También Y luego Por último Que El vínculo Que hacemos Con la otra persona Tiene una resonancia Emocional Que también Nos permite Acompañar En cosas Que están En el lado De lo oculto De lo inconsciente ¿No? La resonancia emocional Hace que a veces Podamos poner nombre En la historia De la persona Que acompañamos Escuchando ¿No? Como nos estamos sintiendo Sobre todo emocionalmente En ese Vínculo Terapéutico Vale Bueno Y por último Lo último Que os quería contar Es que Es verdad Que en los procesos Terapéuticos Hacemos mucha mirada Hacia adentro ¿No? Hacemos mucha introspección Y es verdad Que eso a veces Nos hace tener Una sensación De todo lo que Lo que tengo que cambiar Lo tengo que cambiar Internamente Luego Tengo todo el poder Y todo está en mí ¿Vale? Según Quien nos acompañe Si tiene una idea Muy clara También de eso Eso se va a afianzar Y además En los procesos Terapéuticos Lo que sí que hacemos Son procesos De mucha individualización Jugamos mucho Al yo soy yo Porque soy Distinta A las demás personas ¿No? Acabo conociendo Mucho de mí Si bien es cierto Que Casi todas Las Terapeutas Desde luego Las feministas O las que a mí Me quedan alrededor Así lo hacemos ¿No? Todo el rato Tratamos de dar Una mirada En la estructura Y todo el rato Tratamos de mirar De dar una mirada A las relaciones Para ver En qué medida Eso puede cambiar Muchas veces Cuando estás acompañando gente Te encantaría Poderles llevar A la militancia ¿No? Porque hay muchos dolores Que tienen mucho que ver Con la soledad Con el individualismo Hay veces que Vamos Mandarías a Ocupar Y hacer algo colectivo Que Sí Porque en mucha medida A veces la militancia sana En la En Nos da pertenencia Y nos da ilusión Para cambiar cosas ¿Vale? También es verdad Que hay veces Que la militancia Nos enferma un poco Porque de puritito Estar todo el rato Para el afuera A veces nos hemos olvidado Mucho De Lo que yo deseo Lo que quiero Lo que necesito ¿No? Y desde ahí Me pierdo a mí Por lo tanto Es cierto que también Hay personas que vienen De la militancia Exaustas De estar todo el rato Teniendo que dar cuenta De algo que me creo Ideológicamente Y que trato de ser Ya ¿No? Pues Pues poliamorosa Pues a la mierda A los celos Desde ya ¿No? Como O Ahora Puedo transitar Más identidades Y entonces lo voy a hacer Como si Si eso fuese fácil ¿No? Y hay mucha cosa Que llevamos puesta encima Entonces Desde ahí Creo que un buen Acompañamiento Terapéutico No tendría que dejarnos Mirando hacia adentro ¿No? Un buen acompañamiento Terapéutico Debería Dejarnos Mirando un poquito Adentro Un poquito afuera Y entendiendo más Lo que necesitamos Para esto De caminar más Sanas y sanos En el mundo Y de paso Si podemos Construir un mundo Un poquito más justo Pues mejor Bueno Yo quería Quería plantear Cuando has Cuando has empezado Hablando de la dicotomía ¿No? De cómo Nos diferenciamos Entre bueno Masculinos Femeninos Y Has hablado también De Mujeres Cis Contra Bueno Bueno Comparándola Con una situación De mujer Con un sexo O un género Normativo Que se lee De forma normal Entonces no sé Si Haces esa diferenciación Porque Piensas que hay Una discriminación O una O cierto privilegio Para las mujeres Que tenemos Que Un sexo Biológico En relación A aquellas mujeres Que son Con un sexo Que no se corresponde Con su Con su identidad De género Bueno Era simplemente Para saber Si realmente Lo lees Como un privilegio Acerca de las mujeres Normativas En ese sentido Con un sexo Que se corresponde Con el género O mujeres Transsexuales Bueno Simplemente era Una pregunta En relación A eso Si lo se lee Como un privilegio O como Formas de opresión Que se diferencian Y que tienen Lecturas diferentes En cada caso Pero igualmente Dentro de un colectivo Igualmente oprimido Pero con lecturas Diferentes Vale Eso último No lo he entendido Muy bien Vale Yo el ejemplo Solo lo quería poner Para dejar claro Que el género Es un eje de opresión Vale Es verdad Porque yo Muchas veces En el presente Me pregunto Si es lo mismo Un eje de opresión Heteropatriarcal Como la matriz Está estableciendo Un eje de opresión Que se puede leer junto Y a veces Creo que Es necesario También leer El eje de opresión Del género Como algo separado Tampoco te he entendido Vale Ni yo a ti Vale Mira Perdón Vale A ver Como me puedo Hacer entender Es que tampoco Lo tengo yo Muy claro Vale A veces yo Pienso Lo que Lo que nos pone Para mí es importante Entender que hay un eje De opresión Que es heteropatriarcal Vale Con lo cual La orientación Del deseo El sexo El género Y darnos Lectura Desde ahí Es lo fundamental Para entender Como me atraviesa El heteropatriarcado Vale Y a veces pienso Que desde ahí Puedo Odiar Vale Un eje De opresión Que también Pasa solo Por el hecho De ser mujeres Y hombres El género Solo Eso es Entonces Que en el ejemplo Que yo ponía Lo único Que quería Dejar claro Era eso Y Lo puedo Que el hecho Que el hecho De ser cis O no ser cis Marca La diferencia Para Tener un grado De O sea O Disfrir una discriminación En concreto En relación a Mujeres que no son cis Es en ese sentido Pero porque son discriminaciones Diferentes Pero no No una situación Que privilegia A una Sobre otras O algo así Quiero decir Es una forma De A ver Ahí se dan Discriminaciones Diferentes Pero no Pero una El hecho De ser una mujer cis No te coloca En una posición De De privilegio En el sentido De que Pues sufrimos Violencia Obstetricia Nuestros cuerpos Se alquilan Como vasijas Quiero decir Sufrimos una serie De No estamos hablando De eso En relación a las mujeres Que no lo son Porque Lo digo porque Hay un debate abierto En ese sentido Parece que se busca Más un enfrentamiento Que unir Unas formas de discriminación Que son específicas Y que Bueno pues estamos Somos personas En situación de discriminación Pero no por eso Hay que enfrentarlo Por eso te preguntaba En concreto En este caso Si lo leías Como una situación De 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 tener Más o menos Privilegios Por el hecho De ser cis O no No sé si me No sé si me estoy Explicando La verdad Si yo soy cis Es que Si yo soy cis Voy a tener Privilegios Con respecto A personas Que son trans Exactamente Es de poder Sí De dominio Y de sumisión De privilegio Sí Entre una mujer cis Y otra que no lo es ¿Piensas que tenemos Que tenemos una situación De privilegio Unas sobre otras? No pienso Que a mí La sociedad Me coloca En una posición De mayor privilegio Desde ser cis Que si fuese trans Creo que La orientación Y como yo Me doy identidad Desde algo más normativo Me coloca en una posición No me pone por encima De una mujer trans No me hace Las discriminaciones Son diferentes Y estamos en En igualdad En igualdad De discriminación Pero el hecho De ser mujer De ser mujer cis Nos sitúa En una posición Clara De violencia De violencia Contra nuestros cuerpos De que se utilice Nuestros cuerpos Como vas y hijas Eso no significa Que tengamos Por ese hecho Una situación De privilegio En relación A una mujer Que no es Que no tiene un sexo Que se lea Como normativo Entonces claro Es que son Distintos ejes De opresión Es que si tú me dices Una mujer blanca No va a ser racista O no va a tener Una situación De privilegio Con respecto A una mujer No, no, no El enfoque Es interseccional En ese sentido O sea Leo Se leen mucho Muchos ejes De discriminación Que nos interseccionan Pero por el hecho De ser mujer Sí Yo entiendo Que hay formas De discriminación Específica En relación A cada grupo O sea Que no es algo Que no se trata De que colectivo Sufre más represión O no Pero en ese sentido Creo que el hecho De ser mujer cis No te otorga Per se Una situación De privilegio Pero bueno Es una opinión Sobre otra Vale Muchas gracias Nada Hola Pues yo te quería Preguntar Lo que has Lo que has comentado Sobre Lo de No identificarnos Solo con Lo que yo soy Sino identificarnos También con lo que Somos iguales En el otro No sé si has dicho La mutualidad Y cómo Trabajar O eso Has dicho Que Nos iba A poner En una situación Donde poder estar En un lugar Con menos Jerarquías O presión Y nos gustaría Que explicaras Un poco más Que querías decir Con esto Perdona Has definido Determinadas Dicotomías Y Y ¿Cuál? Y te has definido También En otras Dicotomías Cerradas ¿Por qué Defines O mantienes Dicotomías Como la neurosis Y la psicosis Como cerradas? Hola Yo Tengo una pregunta Con respecto A la última parte Cuando has estado Hablando Del tema De que la psicoterapia Se considera En algunos Se puede considerar Poco política O egocentrada Por lo que yo Conozco De terapia Gestalt Las formaciones Son grupales Aunque luego La psicoterapia Suele ser individual Pero quería saber Si has Has tenido O conoces Experiencias De psicoterapia Grupal Y ¿Qué resultados Han tenido Sobre todo Con perspectiva De género Para qué temas Se han podido Utilizar En ese tipo De cuestiones Gracias Vale Oye Oye Si hacéis Alguna reflexión Yo voy a tratar De contestar Pero si hay alguien Más que quiera Contestar Conmigo O hay más Opiniones Estará bien También Que las podamos Expresar Lo que me preguntabas De la mutualidad Y la diferencia Yo creo que Se puede entender Un poco más A lo mejor Leyendo Almudena Hernando Con las identidades Individualizadas Y relacionales Yo quería recoger Lo que Benjamin postula De la mutualidad Y la diferencia Y como En ese juego Amo y esclavo Del que ella habla En los lazos Del amor Se internaliza Las estructuras De sometimiento Dominación Y ella dice Si pudiésemos Trabajar más La mutualidad La mismidad Si le pudiésemos Poner más conciencia A ese momento En el que Lo que somos Lo somos Porque somos iguales Mucho de ese Proceso de internalización De esas posiciones Quedaría fuera De la psique No te puedo Hablar mucho más Del cómo hacer eso ¿No? A lo mejor Porque Estamos tan Acostumbradas A la lógica De diferenciarnos Que le hemos puesto Muy poca Intención ¿No? Al juego De ser lo mismo Yo sé que En los procesos Terapéuticos Con la dinámica De reconocimiento Sí que es importante Que haya un punto En el que En el vínculo Nos podamos Reconocer Como iguales Y también Con las diferencias De cada una No sé si te podría Poner más ejemplos ¿Te contesto un poco? Sí Es muy sugerente ¿Verdad? Eso es Y si te interesa Profundizar más Leyendo los lazos Del amor Yo creo que Le puedes dar más Creo Que tendríamos que hacer Mucha teoría Acerca de esto Que no la hemos hecho No tenemos palabra No tenemos herramienta Y creo que por aquí Hay claves importantes En cómo evolucionar En cosas que Todavía no sabemos hacer Ah Lo de la dicotomía Cerrada Neurosis y psicosis Si lo he hecho Pido disculpas Porque no No era mi intención No sé cómo lo he hecho ¿Ha llegado que yo O ponía Neurosis a psicosis O algo así? ¿O sí? Bueno pues Lo siento mucho Porque realmente No lo pienso Y si lo he dicho En algún momento Pues Si lo he dado A entender así Me he equivocado Al explicarme ¿Vale? Yo creo que Cuando sufrimos Psíquicamente ¿No? Hagamos algo psicótico O neurótico Tiene que ver Con un continuo Y que todas las personas Enfermamos Y no Cada uno A lo mejor Enfermamos De unas maneras Distintas ¿No? Según nuestras vulnerabilidades O según nuestra historia De vida Pero desde luego Si he hecho Eso de dejar Como una dicotomía Cerrada Lo lamento Porque no lo pienso así La psicoterapia grupal Creo que La psicoterapia grupal Sería Estupenda ¿No? Quiero A ver Si se consiguiesen Hacer grupos Para hacer terapia La gente Cuando vamos a terapia Tenemos mucha vergüenza De nuestra problemática De lo que no sabemos hacer De lo que me voy a encontrar ¿No? Como Nos da mucha vergüenza Y a veces buscamos La intimidad Y por eso Las psicoterapias Son individuales Funcionan así Como mejor Pero yo realmente Si pudiese Solo haría grupos Porque lo que se mueve En un grupo terapéutico Multiplica muchísimo La potencia De la psicoterapia individual Digamos que yo me hago especialista Yo como paciente Yo me he hecho especialista En burrear a mi terapeuta ¿No? Y mostrarle lo que yo quiero Lo que no quiero Aunque voy ahí Pago para Para currar ¿No? Pero a la vez ¿No? Me escondo Burreo No sé qué En un grupo Es súper difícil Que te escondas En un grupo La parte En sombra ¿No? Tanto lo oculto Como la parte en sombra Va a aflorar De una manera Muchísimo más rápida Es Además Se puede trabajar Mucho mejor Lo interpersonal ¿No? Que en psicoterapia individual Está más limitado Ese trabajo Así que realmente Porque no salen Pero un trabajo terapéutico En grupo Es mucho más potente Mucho más efectivo Que yo quería preguntar Que Pues Esto que has contado De que De que crecemos Como Violentadas Por una presión De encajar en el binario ¿No? Algo así has contado Sí Claro A mí muchas veces Me pasa Leyendo estas cosas Que Bueno A ver La pregunta es Como hay teoría construida O tú tienes experiencias O así De O sea De qué pasa De cómo te formas ¿No? Cómo se forma Tu No sé No sé cómo explicarlo Estoy nerviosa O sea Cómo te formas Cuando eres Cuando Joder Cuando eres disidente De esa norma Casi sin saberlo ¿No? Desde No porque eso Pienso que tiene una O sea Que te pone en un lugar Específico Respecto al patriarcado O sea Por ejemplo Yo que soy Pues Nacida mujer No sé qué No sé cuántos Tal y cual ¿No? Como todo Todo el análisis Que se ha hecho De la psicología De qué pasa cuando eres mujer A mí no me vale ¿No? Entonces Pues eso Es un poco Lo que preguntaba La chica Antes Si tienes más privilegios Por ser trans O por ser cis ¿No? Como que cada persona Está puesta en un lugar No más privilegios O menos ¿No? Pero como lugares diferentes Y en lugar de ser disidente De la norma O sea Cómo te conformas Identitariamente Aunque sea en un mundo Bueno Creo que se ha entendido La pregunta ¿Cuál es? A ver A mí me estaba resultando Interesante la reflexión No sé si me he quedado Con la pregunta A ver Yo lo que quiero preguntar Es que si hay Material específico Sobre esto ¿Sabes? Sobre Cómo se conforma La autoestima Cómo No sé Todo ese tipo de cosas Cuando O sea Cuando tu problema No es Quiero ser la mujer Que se supone Que tengo que ser O quiero ser el hombre Que se supone Que tengo que ser Pues Supongo que sí Pero ahora mismo No me sale Estoy aquí dando vueltas Claro Claro Que tiene que Haber escrito mucho De cómo trabajar La autoestima O O el sufrimiento O la problemática Que 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 conlleva ¿No? No poder Dar cuenta De esa matriz Así como desde el principio Pero ahora mismo Yo no sabría darte una referencia ¿Alguien sabe? Pues entonces igual Es que no hay mucho escrito Porque aquí Desde tu experiencia Y desde una perspectiva De la O sea Como desde tu experiencia Y desde una perspectiva De la psicoterapia feminista ¿Se te ocurre así Alguna herramienta Que En diferencia A una terapia Como muy binaria ¿Sabes? Es que Cada terapia Es muy Singular ¿Eh? No No El acompañamiento A cada persona Está lleno De De lo vivido Por esa persona Entonces Es verdad que No se diferencian mucho Los acompañamientos Porque Entiende que En los procesos Terapéuticos Lo que hacemos Es tratar de acompañar El darse cuenta De la persona Con lo cual Con lo cual Nosotras Como que Vamos llevando La linterna Pero la persona Nos va llevando Donde quiere ¿No? Entonces no sabría Distinguirlo ¿Eh? Bueno Ya lo pensaré un poco Porque igual Si alguien sabe Yo añadiría ahí Que sí que creo Que hay algo Específico Que es El estigma Que probablemente Sea algo Que si atraviesa Por ejemplo Y retomando La diferencia Entre Entre una mujer La diferencia Que no es Pero que sí que creo Que es una vivencia Por ejemplo De mujeres trans Que probablemente Dependiendo Claro Ahí no metemos La interseccionalidad Porque el estigma Puede venir de muchas Pero creo Que las consecuencias Psíquicas Del estigma En términos De vergüenza De No sé Si me ocurrirían Un montón de variables Ahí a lo mejor Psicológicas Que creo que relacionándolo Con lo que se ha dicho Que a lo mejor Si que Sobre eso Pues me imagino Que es algo Que se trabaja Cuando Te ubicas Fuera de las En las normas Si por ejemplo Con lo que dice Ahora Dao Cuando trabajamos Con intersexualidad El estigma Está muy presente La vergüenza profunda De lo monstruoso Y de no dar cuenta De lo que Se espera de ti ¿No? Entonces El estigma Está Muy sostenido Con la vergüenza Del ser ¿Vale? Entendiendo que Es distinta La culpa De la vergüenza Cuando yo me Siento culpable Tiene mucho que ver Con mi hacer Cuando estoy sintiendo Vergüenza Lo que estoy Cuestionando Es mi propio ser ¿No? Con lo cual Tiene un peso Enorme Y es verdad Que en los casos De intersexualidad El estigma Está muy claro Hola Buenas Ha habido una cosa Muy interesante Bueno Has dicho muchas cosas Que me han sugerido Muchas cosas Pero hay una Que has dicho Y igual es demasiado simple La idea con la que yo me he quedado Pero resumiendo Me parece entender Como que desde la perspectiva De una psicoterapia feminista Te parecía que había cosas Que eran importantes Más que hacías Desde esa perspectiva Sino que habías dejado de hacer O que O que había que dejar de hacer Y me daba que O sea me parece muy interesante esto Y me da que pensar Si podrías decir Algunas cagadas Heteropatriarcales Habituales Que Terapeutas no malintencionados Hagamos O que hicieras tú misma Antes de acercarte A A tener una perspectiva Feminista Clara Y manifiesta En la terapia Vale Pues mira Un ejemplo Que a mi me hizo reflexionar Un poco Es que cuando una persona Que transita Llega a terapia ¿Vale? Con una depresión Vas a mirar Que ha transitado ¿No? Una mujer trans Un hombre trans Vas a mirar Que ha transitado O que está transitando En lo que tiene que ver Con su depresión ¿No? Cuando viene una persona Cis Tú no dices Ah mira Vamos a mirar Los cis Porque seguramente Tiene que ver Con su depresión ¿No? En casi todos Los procesos Terapéuticos Una orientación Del deseo No heterosexual Es sospechosa De que algo Ha funcionado mal En algún momento ¿Vale? Cuando llega una persona Hetero Nunca te pones a pensar En su heterosexualidad Si es problemática Si no lo es Si por qué se construyó Si por qué no Si está en la base De no sé qué O de no sé qué ¿Vale? Esos son Ejemplos así ¿Te valen? Si sería ¿No? Pues te voy a hacer yo Con esto justo Que decías ahora Yo sí que estaba pensando Que no sé si Yo sí que creo Que como Cuando vas con un malestar Sí que vas con un malestar Porque te está revelando Como una norma ¿No? Que está atravesada Por un eje de dominación Entonces cuanto más te alejas De cualquier tipo de normas Y hay muchas ¿No? Según el eje de opresión Que más te toque Más dolor te causa ¿No? El intentar Quizá ajustarte Porque la sociedad Te mueve a ello Porque la gente que Supuestamente te quiere O te rodea Más cercanamente Te mueve a ello Entonces Digo por lo que estaba diciendo ahora ¿No? Que quizá no te pones en cuestión Alguien intersexual Y si piensas Que alguien que es homosexual O alguien que tiene Una identidad Aparentemente distinta A la que se debía esperar No te cuestiones Sin embargo Yo creo que es justo Lo que te va a generar Más malestar No porque deba ser así Sino porque cuanto más te alejas De la norma Más te putea Digamos lo que te rodea Y más te puede generar dolor Porque tienes que Desarrollar Muchísimas más Digo ¿No? Como herramientas Análisis Para defenderte Lo que está construido alrededor Y que no tiene que ver contigo ¿No? Sino con relaciones de opresión De las que Que tienes que desmontar Que tienes que nombrar Que tienes Entonces por ahí ¿No? No es caso Yo digo así por tanto Pero es distinto Lo dejo así como un hilo de discusión Para discutir entre todas Y el segundo Que se me ha ocurrido Que también es un poco igual descabellado Pero cuando decías lo de Te acercas a las terapias Con un complejo De que estás intentando Bueno De que te has vuelto egoísta Porque intentas resolver Un problema individual Yo diría singular Y alejarte como de De lo colectivo ¿No? Y entonces Sí que lo recojo Porque yo lo he vivido así O sea siempre he tenido Como mucho prejuicio Con todo tipo de terapias Porque pensaba Que era lo más antipolítico Que hay ¿No? En la medida que pensaba Primero que los problemas Todos Incluso los más íntimos Se pueden resolver colectivamente Y también pensaba Desde total brutalidad Ignorancia De militancia obtusa Que 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 sobre todo Que todo lo resuelve La política ¿No? Y que todo lo demás Es egoísmo burgués Estadio y tatán Pero También pienso Que de todos los ejes De dominación Que quizás se pongan en juego En una experiencia terapéutica Ya sea colectiva O individual Hay uno Que es mucho más difícil Que Que sus estragos Se pongan en cuestión Que es el de Que es el de clase Porque ya La propia El propio acceso ¿No? A casi cualquier tipo De terapia Implica Un Para no liarme más Un pago material O sea Unos recursos Que en general La gente Más Más precarizada Más pobre No tiene Con lo cual Ya también Bueno Ahora lo vuelvo a explicar Bueno pues eso Con esta colaboración Del móvil Que por lo tanto La consulta También va a estar vaciada No solo de personas Más precarias Y más pobres Sino por lo tanto También racializadas De todos los orígenes étnicos Y en un momento Lo estaba pensando Y digo Al final Estas cuestiones Solo se pueden resolver De todas maneras Políticamente Puesto que tan siquiera ¿No? Tienes la vía De abordar Que dolores Además Más íntimos Te genera ese eje De dominación De clase Y por aportar El debate Vale Lo que decías La primera cosa ¿No? Yo estoy de acuerdo Con una parte Vamos a ponernos A bien pensar ¿Vale? Y vamos a ponernos A pensar Que la persona Que te va a acompañar Lo que está haciendo Al mirar Si te está pasando Algo con tu orientación Del deseo En relación A la depresión Tiene que ver Porque entienda Que es un eje De dominación Que te atraviesa Y desde ahí Puede causar Mucho dolor Pero es que Esa misma persona Cuando viene Una mujer cis No va a mirar Su depresión En función De un eje De dominación ¿Vale? Con lo cual Seguramente La mirada No está establecida Desde Te voy a mirar Desde ese eje De dominación Sino Desde Tienes un problema Hay algo que has hecho mal ¿Sí? Que es normalmente Lo que pasa En los procesos terapéuticos Con lo trans Y con lo Con la orientación Del deseo Que hasta hace cuatro días Estaba patologizada ¿No? Bueno, lo trans todavía ¿Vale? Entonces, claro Si lo hicieses Porque estás teniendo en cuenta Los sistemas distintos De opresión Bueno, estaría Claro que sí ¿Vale? Y lo otro Pues nada que decir Sí, es verdad La terapia es cara No es accesible A todo el mundo Y es verdad Que Hay Desde determinados Colectivos Donde Eso Se trata De hacer Diferente Pero Cierto es que La psicoterapia es cara Sí Sí, yo en este último tema Que tú planteas Me parece también Muy importante Para hacer de una orientación Psicoterapéutica Algo político La posición que tenga El propio terapeuta De hacer una apuesta política En la atención Que oferta De esta perspectiva Yo creo que debemos romper Mucho con esa cuestión De Del pago En una terapia Creo que no es lo mismo Tomar De esta perspectiva Algo que se compra Algo mercantilizado Como un pago Que hacer En el orden Más simbólico De tal manera Que podrías aceptar Gente Que pagase Desde el punto de vista Del mercado Poco Pero que realmente Estuviese pagando mucho Por su terapia Y creo que ahí donde fallamos Son la gente Que nos dedicamos A atender personas Que no tenemos Ese planteamiento Ni ético Ni político Entonces no es tanto Pensar La cuestión de clases Sino también Que el propio terapeuta Se sienta concernido Por una cuestión De estas características Y que se puede manejar En la atención Aunque no es lo frecuente Hola Yo quería ver Si podías ampliar Algo más Sobre la terapia grupal Has dicho Que no surge Que no sale Que no sale Yo no sé He estado En terapias individuales Y he estado En grupos Y me hubiera gustado Que me hubieran ofrecido Terapia grupal Porque me interesaba mucho Pero no he visto La oferta Yo no sé Si es que también Hay una dificultad Especial Porque no sé Hasta qué punto El grupo Debe de ser Relativamente homogéneo Porque si no O cómo se trata Qué problema se trata En un grupo Muy heterogéneo Cómo se soluciona eso Y cómo se podría Fomentar Porque por otra parte El problema económico A lo mejor ahí también Si se trata de un grupo Y cada uno Hace una aportación Esta podría bajar mucho En relación con una terapia individual Sí, es más barata Es verdad Bueno Ahora te contesto No sé si se me va a oír Yo quería preguntarte O sea Como que la culpa Es algo que también Está como muy cargado De género Y quería No sé Como que Qué herramientas Son las que tú Más utilizas O las que más Te suelen servir Para trabajar la culpa Con tus pacientes Pues habíamos En uno de los textos Que pusimos En el curso Había una entrevista A Guillermo Rendueles Bueno Y una de las partes De la entrevista Que creo que no está incluida En los materiales impresos Pero lo tenéis Cualquiera Pues tenía una posición Muy crítica Con el tema De la operación De personas Transsexuales Que quieren hacerse El cambio de sexo Etcétera Porque Bueno pues Más o menos Vamos bien a decirlo Estaba releyendo Así un poco Que esa transformación Como Del cuerpo Tiene Puede tener Como efectos No deseados A posterior Y también psíquicos Etcétera Entonces pues bueno Pues ese tipo De situaciones Pues nos pueden hablar Un poco De hasta qué punto Nuestra identidad De género O la problemática De la identidad De género Pues nos constituye Como de una manera Que no sería Digamos Tan flexible O tan deconstructible O como se quiera decir Como argumentaría Pues la teoría queer ¿No? Entonces No sé si un poco Has trabajado Algo como Estas cuestiones Que un poco Para ver Hasta qué punto Digamos Las transformaciones Corporales Pues pueden tener Efectos O qué piensas De este tipo De posición O así No sé si Vale Vale Es verdad Lo que dices ¿No? La terapia de grupo Es más barata Y los grupos No necesitan ser Homogéneos ¿Vale? Se puede trabajar En terapia de grupo Con una diversidad Enorme En edades En problemáticas En todo lo que Lo que sea Yo creo que El problema fundamental Es que de entrada Una persona que va a ir a terapia Se siente más insegura En un grupo Yo creo que por el desconocimiento ¿Vale? Porque tú que has hecho De las dos La terapia en grupo Es estupenda ¿No? No se me ha ofrecido Que harías más Vale Pero yo creo que lo que nos pasa Es que nos suele costar Hacer los grupos ¿Eh? Cuesta mucho más Que trabajar individualmente O sea que Tú ofreces grupo Y pocas veces sale Por eso Vale Con respecto a la culpa ¿Cómo trabajo? Es un temón Pero bueno Así Vale La culpa Tiene mucho que ver Con los introyectos ¿Vale? La culpa Está muy mediada Por la norma Por lo que yo me creo Que tengo que ser Entonces es una respuesta La culpa y la vergüenza Son dos emociones Que tienen que ver Con el grupo Con la pertenencia Con lo social ¿No? Con ser aceptada Y ser querida Entonces la culpa Tendría que ver Con los introyectos Que yo tengo Y si estoy Haciendo honor A lo que yo creo que soy O no ¿No? Yo soy Super lista Y hoy estoy Pareciendo muy torpe Aquí hablando ¿No? En mi ideal del yo Con lo que Con lo que me pasa Porque he trabajado poco Porque lo he preparado poco Porque bla 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 Me voy a evaluar Y me voy a sentir culpable ¿Vale? Tiene mucho que ver Con un ideal del yo Construido Con introyectos Que me dicen Eso que tengo que ser Y hay mucho De ese introyecto En el ideal del yo Que tiene que ver Con cosas tradicionales Y también hay mucho Ideal del yo Que tiene que ver Con lo político Con los deberías Del feminismo O sea Los introyectos Los vamos añadiendo ¿No? Según queremos ser O representar Ciertas cosas Entonces yo creo Que la culpa Es importante Trabajar El enfado Que nos genera Estar Apretadas Con esos introyectos ¿No? Tener que dar respuesta A un ideal Tener que dar respuesta A lo que espero de mí Por lo tanto Muchas veces La culpa Es el enfado Vuelto hacia mí misma Es como No puedo sacar El resentimiento ¿No? Si yo Tengo que ser Generosa Y tengo que anular Mi parte egoísta ¿No? Porque yo soy yo Porque yo soy generosa Porque mi hermana Era la simpática Y la otra era la no sé qué Pues yo me toco generosa ¿No? Y forma una parte importante De mi ideal Del yo Cuando desde fuera Llegue un mensaje Que me diga Te has priorizado ¿No? Esto es egoísmo Yo voy a tratar De dar cuenta De mí De una manera Muy fuerte Para ser muy 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 generosa Para no dejar de ser Eso que yo creo ser ¿Vale? Con lo cual Me voy a resentir mucho Con el afuera Que me obliga ¿No? A dar respuesta Trabajando mucho Y coartando mucho Lo que yo tengo que ser ¿Vale? Y luego hay Con el trabajo de la culpa Algo importante Y es que Cuando somos Muy culpógenas ¿No? Solemos vengarnos De nosotras mismas De manera inconsciente Entonces es importante Seguirle la pista A la culpa Para ver en qué medida Estamos haciendo Venganza Inconsciente Con cosas Que nos pasan Desapercibidas ¿No? Pero la idea es Flexibilizar Y negociar Con el ideal Del yo Flexibilizar Y negociar Con Puedo ser generosa Y también egoísta Y también no sé qué O sea Meter dentro del autoconcepto Una parte de eso negado Que nos hace Sentirnos culpables ¿Vale? Y con respecto A la transformación De los cuerpos A mí Es que Yo no he visto eso No lo he leído No sé muy bien Qué dice esa persona ¿No? Pero Bueno Yo he acompañado Personas Que han querido Transformar su cuerpo Y otras personas Que no quieren Y Me parece Que ahora Hay un mensaje político Que es de Reivindica Tu cuerpo Como es Y no No Estamos más En el transgénero ¿No? Y en poder Habitar Desde No modificarnos Corporalmente Pero bueno Hay gente que lo quiere Lo vive Y lo habita Estupendamente Y hay gente que No quiere eso Y le incomoda Y bueno Y bueno Pues una parte De su deseo Tiene que ver Con modificarse Corporalmente Lo que quiera ¿No? Entonces No sé si Se puede considerar Más patológico Que otras O más perjudicial ¿No? O que te puede dañar Más Que otras modificaciones Corporales Que hacemos Cotidianamente Como una Distinción Que hacía Rita Segato Cuando vino El año pasado ¿No? Entre lo dual Y lo binario Que ya pues Defendería Una posición Psicoanalítica ¿No? Que hay muchas Feministas Defendiendo Digamos Que La idea dual De los géneros No es necesariamente La idea binaria La idea binaria Es como la que Tendemos A criticar siempre Que es forzar La pluralidad En dos Y la idea dual No necesaria Según Pues esa posición Psicoanalítica No sería Necesariamente Forzar La pluralidad En esos dos Pero que Más bien Vendría a decir Pues Yo entiendo ¿No? Sin entender mucho De esto Que es lo que Yo más o menos Entiendo Que simbólicamente Pues que haya Una tendencia A la dualidad No significa Negar Una pluralidad ¿No? Entonces una posición Más queer Pues dirían Supongo que Se entiende Que la dualidad Y lo binario No son cosas Tan distintas Sino la crítica Es a lo dual Y a lo binario En favor De una pluralidad General ¿No? Entonces pues Con el caso De las personas Trans O con el cambio De sexo Como que eso Igual Se podía ver Se podía quizás Ver eso Como un poco más ¿No? Como los Efectos Que tiene Como una transformación Radical De la Identidad Sexual O de género Que se te ha asignado Desde el nacimiento Pues como Hasta que punto Hay digamos Una Posibilidad De De que esa transformación Tenga efectos Con los que se pueda vivir Más Mejor O peor Aunque bueno Siempre En el contexto De esta Era un poco esa duda Así por si Como Con los casos De personas Concretas Que tú Hías podido estar Como Esa posición Más psicoanalítica Tipo Rita Segato Tipo Las feministas Lacanianas O así Frente a esa posición Más queer Como la veías ¿No? Vale No te he entendido Muy bien Porque más que una pregunta Hacía una reflexión Y estaba yo ahí Tratando de colocar las cosas Interesante Pues insisto un poco En lo mismo ¿No? A ver Que lo deseable Es que todo el mundo Habitemos un cuerpo Que lo deseable Fuese que todo el mundo Habitásemos un cuerpo Que no fuese leído Desde ninguna parte Que nos coarte Todas las posibilidades De De crecimiento Interno ¿No? Y de relacionarnos Con el mundo Vale Eso sería lo ideal Mientras eso no pase Que haya personas Que quieran operarse O no hacerlo O no sé qué Cada uno Lo va a habitar Desde el lugar Que le parezca más adecuado Y Si A mí lo que me está impidiendo Quitarme el pecho Es que Se me está diciendo Desde una posición política Eso no es lo suficientemente Transgresor Eso no es lo suficientemente Subversivo Pues Me está Haciendo La pascua Eso ¿No? Tendré que negociar Con ese introyecto Y desde ahí Por supuesto Que el deseo Está Profundamente atravesado Por Por todo eso ¿No? Por el miedo Al estigma Que decía antes Dao Pero Cada cual Lo sostenga Como buenamente pueda ¿No? Y negociando Consigo Y con Con lo que quiera ¿Sí? Esa es mi idea Si lo veo Yo creo que la idea Del cambio de género Como un cambio radical Es un poco Sensacionalista ¿Sabes? En plan que O sea La gente Se va construyendo O sea Radical es El binarismo Creo yo O sea Eso sí que es radical Desde que nace Pero como esa idea De Que se vende a veces Del cambio de género radical Que te va a generar Unas no sé qué Porque te has operado No sé qué cosa Y entonces de repente Tienes una identidad Y O sea Yo creo que la gente Que lo vive No lo vive así Que eso es como Es una idea construida De fuera Que realmente Una idea Que surja De las experiencias De la gente Que hace procesos De transición De hecho como la lucha Es que se llamen Procesos de transición Y no No como que Claro Como que no es que Tú vayas un día Al psiquiatra Y digas Quiero ser un hombre Entonces te preparo un pack Y Y radicalmente Te conviertas en eso Te miras al espejo Y digas Dios que he hecho Nada Yo ni idea Es más lo que decía Renduel Es como desde No desde que sea Un psiquiatra Sino porque Desde su experiencia Clínica Con personas Y tal En este En este tema Que es lo que dice Pues que no sé Hasta qué punto Son casos Muy particulares Que él sobreestima O tal O es más O su ideología O O hay como Contraste Con tu experiencia Por eso te he preguntado La experiencia De cualquiera Que está aquí Que también Va ligada Más Como a una Duda Como lo de la culpa Pero bueno Como más clínica O de La trayectoria De cada una Pero Hay un momento También Cuando estás haciendo Terapia O clínica Como analizante O sea Como paciente O como cliente O como lo queramos llamar Clienta Que Que eres consciente De como Bueno De que manera Ha ido funcionando Tu manera Como de estar En el mundo En este sentido Por ejemplo Con respecto A la demanda O la culpa Y la gestión De esas dos Muchas veces También tiene que ver Con tu propia Traectoria Como mujer Y hay un momento En el que Te intentas desplazar O bueno Buscas también Como moverte También a otra manera Y hay muchas veces Que hay mucha dificultad También En que En que En que Las otras En que las personas Que te rodean Y también hablo Por ejemplo De la familia Te coloquen en otro lugar En donde tú te quieres colocar ¿No? O sea Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Muy tonto Yo soy melliza Por ejemplo Y bueno Además por historia Por historia personal Una cosa como De sostener mucho el cuidado ¿No? Además melliza De un chico varón Cuando tú te comienzas A dar cuenta De ciertas cosas También hay una parte Fundamental Del propio goce Que te genera También tu propio lugar Y también Del lugar También de control Y de poder Que también tiene Una parte de los cuidados Que a veces también Se nos olvida En relación a la estructura familiar Hay un momento En que también Bueno Pues vas viendo Cómo desplazarte Hay toda una parte De la terapia Que también estás Muy enfada contigo misma Porque ves los mecanismos De cómo funcionas Pero todavía no Te desplazas Que también tiene que ver Con esa culpa Porque es lo que decía Un poco Lacan La culpa es el deseo No satisfecho O sea del todo Estás todo el rato No satisfaciendo tu deseo Que a veces no sabes Ni cuáles Pero lo que quiero decir Es si te llega mucha gente Con el tema de Yo me di cuenta de cosas Pero la gente de fuera Todavía me coloca En el mismo lugar Y no sé todavía Cómo hacer con esto Y qué tipo de Bueno De herramientas Tienes para ese momento Etcétera Porque tú también Haces un cambio Pero a veces también Las personas de fuera O lo de fuera No lo hace O lo hace Y es interesante Pensar también eso Sin caer en una cosa Muy negativa Que creo que puede tener Mi comentario Que es pensar Que lo malo está afuera Porque justamente creo Que todo el trabajo Que tú nos has explicado Y todo lo que estamos Haciendo con la clínica Es que ese dentro Y ese afuera No existe Y que la subjetividad Es social Y que forma parte De nosotras Entonces sin querer pensar Que de repente Descubres el patriarcado Te das cuenta De cómo quieres ser Que no es nada de eso Más creo que el goce Y el deseo Yo además soy un poco Más lacaniana Creo que va por otro lado Pero no sé si me explico Con lo que he querido decir Si crees que Yo creo que sí Yo te puedo contestar Bueno, a lo mejor Es un malestar Que quieres compartir Yo desde luego Te entiendo perfectamente Hay veces Que ya sabes Lo que te pasa Y sabes lo que te pasa Y sabes lo que te pasa Pero no puedes Dejar de colocarte En eso que te pasa Y la sensación Es como Si pudiese quitármelo No, opérame De la cosa esta Me quita Desde gestal decimos Desde un punto de vista Más gestáltico No sé si te servirá Desde la mirada lacaniana Pero hablamos De la teoría paradójica Del cambio Mucho de ver Lo que hemos visto Pasa por aceptar Eso que hemos visto De nosotras Esta cosa que Bueno, esto que hemos visibilizado Que tiene que ver Con algo que queremos cambiar Lo hemos construido En algún momento Porque nos fue necesario Y efectivamente Tiene que ver con el goce Y con quien soy yo Que si no me quedo Sin tener muy claro eso Entonces desde ahí Negociar y aceptar eso Nos permite Colocarnos en un lugar Donde poder moverlo Con más facilidad Y ya que la fuera cambie En sistémica se dice Conoces algo de sistémica Que si es difícil En un campo Que un elemento No se mueva Sin que el resto Necesariamente Tenga que moverse Claro Ahora es verdad Que a veces No se nos mueve Mucho a nuestro favor También con el campo Yo que sé Yo que sé